¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que no se anote que no sabía qué título poner. ¡He puesto falta! ¡Mierda! Falda, falda, falda. Gente, falda, falda, falda. ¡Dios, la dislexia! ¡Me cago en Dios! Por la falta. Solo puedes cambiar tú. Por si te apetece cambiar la de rata, cámbiala. Pero ahora me hace cierta gracia que sea por la falta. No te voy a engañar. ¡Ja! Por la falta tuve un puñazo con un Seat Panda, ¿vale? Se me escucha. Todo va guay. Mejor asegurarse... ¡Ay, no! ¡Vale! Hoy... Hoy a lo mejor cometo un... un delito a la salud. A lo mejor me moto... me moto... me tomo una Monster. ¡Sí, sí, sí, sí! Después de cerca de dos años sin beber una sola Monster... A lo mejor me tomo una Monster. ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Va a cometer un delito! ¡Comparte! ¡No, no, no! Yo hace años... Yo hace años... Ya te he contado la historia de lo de la Monster, ¿no? O... o no. O es de esas cosas que no te he contado. Ahora, pues... Pues eso, yo como... ¡Ay, no! Una polla. A ver, a mí no me gusta especialmente... Pero... Eh... Pero... 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 Refresca y hay bastante. Así que renta. ¡Vamos! Es mejor no tomar, ¿eh? O sea... Son... Son al final cosas que... Que a la larga te va a perjudicar mucho Solo que yo concretamente hace... Ya te digo Cerca de dos años Que no me tomo una Y mi hermana... Me compro dos Y G-Power Ahora que no tengo a nadie que vaya comprando cada dos por tres Sí que me puedo permitir más el lujo de decir Venga Después de no sé cuánto tiempo me va a tomar una ¡Vamos! Hoy se suma El SimSlow a la lista Por cierto Lique Lique Hostia, sabes lo que se nos ha olvidado Pau Cielito lindo El pensar Lo que dijimos El El texto Del compartir Porque quiero Quiero que esté como fijado Todo el rato Un Un mensaje de Oye gente Si queréis que esto tire Compartir No, no, no Es Justamente Te dije lo contrario Que Que el Discord El Discord Cada dos por tres Sale un mensaje O sea El que se quiera unir al Discord Se va a unir al Discord Pues habría que pensarlo hoy Porque nos conocemos Y no No lo vamos a hacer Y esto concretamente Es súper importante Y no lo vamos a hacer Más que nada Porque a mí se me va a olvidar Porque me he acordado ahora Al no ver un fijado Y sí que es cierto Que concretamente esto ¿Vale? Es Very Mucho Importante Ya que Es lo que va a repercutir Que la gente diga Uy es verdad Vamos a compartir O no Porque la gente No piensa en Compartirlo Tienes que estar muy Muy encima Si realmente Quieres eso Ay Dios Hoy estoy cansado O sea O sea Vamos 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 Tienes que Tienes que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Transclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclclcl No, 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 no Es lo que mucha gente quería Pues ya está, ¿no? El contento y la afición contenta Pues ya está ¡Ela! Negaso, por favor, gracias No des un paso más No des un paso más Negaso, me cago en tu madre Negaso, date brío Negaso No des un paso más Vale, a ver... No... He visto otra cosa No sé dónde, pero yo he visto otra cosa Me parece muy raro que ahí no haya nada ¿Eso qué es? Está abajo Ah, vale Que es que aquí hay una tumba No sé... Vale... Por aquí no es No sé... ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? He tenido que gastar dos Porque el juego no ha querido No me has podido ver ¡Hijo de puta! ¡No me...! ¡Uf! ¡Qué salvada! Mira, limpio no ha sido, desde luego Pero ha funcionado, ¿vale? Vale Vale Dame un legendario maravilloso Gracias por el martillo de Jasón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Irónicamente Lo que me ha faltado por hacer Es lo que es más sencillo ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! Y por último El tesorete Vale, y ahora sí vamos a ver Donde mierda tenemos que empezar esto Vale, aquí La clásica Pues, ¿saben lo gracioso, Pau? Cuando Literalmente Vamos a rushear la campaña En puntos en los que a lo mejor El juego Te medio obliga A farmear experiencia Nosotros ya vamos a tener Esa experiencia Algo está bloqueando esto Vale Vale ¿Qué pasa? No 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 Otro punto de habilidad Y otro que se va a ir a daño de asesinato Bueno, piel es piel Y otro que se va a ir a daño de asesinato Puta Ah, es que se ha quemado la otra Ay, no